Bienvenidos a una entrevista esperada. Hoy les traemos la conversación de Gerard Piqué junto a Ibai Llanos, en la que hablaron sobre Shakira, su relación, sus canciones y su ruptura. Este contenido tan ansiado está a punto de ver la luz. Hoy jueves se emite el episodio de Joaquín el Novato, y sorprendentemente, al contrario de lo esperado, no es la entrevista de Piqué la que van a emitir en la televisión española. Sin embargo, cada vez se filtran más detalles. Ya teníamos información en torno a algunas declaraciones de Gerard Piqué. Sabíamos que, como viene siendo habitual, su respuesta favorita es mantener la boca cerrada. Cuando tienes poco que defender, o pocos argumentos a los que aferrarte, lo mejor es eludir cualquier tipo de respuesta. Esto es algo que siempre ha mantenido, tanto cuando los medios de comunicación le hacen preguntas incómodas, como cuando los paparazzi lo esperan en el aeropuerto. En una ocasión, le preguntaron por qué había dejado atrás a sus hijos antes de tiempo en Miami, o por qué supuestamente habían engañado a Shakira con sus negocios, lo que la habría llevado a tener problemas con la hacienda española. En ambos casos, la respuesta fue similar, silencio absoluto, mirar hacia otro lado, o simplemente acelerar el paso. Esta vez, en la entrevista con Ibai Llanos, la historia podría ser diferente. Lo que sucedió en esta entrevista fue sorprendente. Piqué no podía eludir las preguntas de su compañero de profesión, Joaquín. Cuando vio que Piqué no daba ninguna declaración interesante sobre Shakira, sus hijos, o su ruptura, Joaquín se volvió más directo, incluso un poco incómodo, como si estuviera a punto de besarlo. Se inclinaron hacia adelante y luego se separaron. Esto podría haber sido para darle un giro dramático al momento. En un momento inesperado, Piqué se quebró. Sus ojos se volvieron vidriosos y su voz se entrecortó. Abandonó su tono bravucón y respondió que no vale la pena. No era la respuesta típica que habrías esperado de alguien como él. Esta emoción interna, que finalmente afloró, dejó a muchos sorprendidos. Piqué, por primera vez, reveló una versión de sí mismo que rara vez se ve, alguien que tiene sentimientos y está lidiando con una situación compleja. La respuesta de Piqué, que insinuaba que no respondería por respeto y que no era necesario discutir públicamente su versión, podría haber sido una estrategia para no ponerse en una situación más comprometida. Tal vez, teme que si diera una respuesta sincera, podría quedar en una posición desfavorable. Esta respuesta desató muchas opiniones en las redes sociales, desde quienes la consideraron elegante y caballerosa, hasta quienes la criticaron y se burlaron de ella. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos sugirieron que Piqué no responde porque no le conviene o porque no tiene argumentos sólidos para defenderse. Otros argumentaron que fue una respuesta elegante y sabia. Hubo quienes señalaron que si Piqué respondiera de manera sincera, saldría aún más perjudicado. Cabe recordar que Shakira ha expresado su versión de los eventos a través de sus canciones y entrevistas. Esto ha añadido complejidad a la situación y ha llevado a la especulación en torno a su relación y su ruptura con Piqué. Estas imágenes inéditas nos muestran a un Gerard Piqué que, aunque mantiene su silencio, parece estar lidiando con emociones y pensamientos internos. La entrevista, aunque no nos brinda todas las respuestas, nos da un atisbo de la complejidad de su situación. La situación entre Piqué y Shakira sigue siendo un misterio. Lo que está claro es que su relación y su ruptura han capturado la atención del público y han generado una amplia gama de opiniones y debates en las redes sociales. Si te interesa este tema y deseas seguir recibiendo información sobre Gerard Piqué, Shakira y otras noticias de celebridades, asegúrate de seguirnos y suscribirte para mantenernos al tanto de las últimas novedades en el mundo del entretenimiento.